Gracias, compañera Presidenta. Por supuesto que nos unimos a este reconocimiento muy atinado, muy merecido, muy justo, porque hicieron una labor increíble. Yo, personalmente, perdí familiares, como muchos en la pandemia, y las condiciones en las que estos médicos, este personal, trabajo, en donde también sufrieron bajas. Digo, todos los seres humanos son importantes, pero gente de ciencia, gente de la medicina, que perdió este país, perdió este Estado, pues es de reconocerse y, por supuesto, de agradecerle. Pero, como dicen, ¿para qué le llevamos flores a los muertos si en vida no los tratamos bien? ¿No? Bueno, el sábado se me acercó en la ciudad de Cancún una jubilada del Issste para pedirme la donación de una licuadora. Una licuadora. ¿Para qué quieren una licuadora? Es que en el hospital no hay una licuadora para hacer papilla para los alimentos de los enfermos. Y le digo, y con eso, bueno, preguntarles si con eso se va a resolver es una tontería. Por supuesto que tienen muchísimas más necesidades. Y sirva esto para que trabajemos para ver primero con independencia de este país donde tenemos que explicarle a la gente que esto es federal, que esto es estatal, que esto es municipal. Y al final, al final no lo resolvemos. Nada más nos confundimos. Sirva para que esta legislatura cuide, verifique los recursos que aprobamos. Porque ustedes recordarán, compañeros, yo condicioné mi voto a que se diera realmente de forma sustancial recursos a la salud. Porque pregonamos que somos un gobierno humanista. Y un gobierno que no le da, un gobierno humanista que no le da dinero a la salud y a la educación. Pues es nada más una narrativa gatopardista. Entonces, es importante, también comentamos en comisiones hace un rato, ahora que estamos viendo la ley orgánica del Congreso, el reglamento, las comparecencias, que ya no vengan a ser los números y compilaciones de números, que son números y más números. Tenemos que trabajar en ver cómo se avanzó en gráficas comparativas, en cuáles son los inicios para que sepamos si estamos avanzando y pronto lleguemos a ser como Dinamarca. A lo mejor no muy pronto, ¿verdad? Pero eso es lo aspiracional que se entiende de la proclama del Presidente de la República. Es una situación aspiracional. No es porque así vaya a ser mañana. Pero aprovechando la presencia de estos quintanarroenses apreciados por su trabajo, hacer un compromiso como legislatura de que mejoremos en el sistema de salud en Quintana Roo. Bueno, termino diciéndoles, particularmente en el distrito donde fui electo, el problema principal, a diferencia de otros, no es la inseguridad, es la salud. No hay hospitales y si hay, no hay médicos. Y si hay médicos, no hay medicinas. Entonces, lean las convocatorias, compañeros, se los sugiero de forma respetuosa. Siete mil pesos quincenales a un especialista. Es una broma. Por eso no vamos a tener médicos. En Isla Mujeres lo que sobran son hospitales. Lo que no hay son médicos. Entonces, hagamos desde la parte que nos corresponde, que entiendo que están aquí los de la Secretaría de Salud del Estado, para que hagamos efectiva, efectiva, la aplicación de los recursos que, como representantes, es porque somos el poder que representa al pueblo. A diferencia de los otros dos poderes, nosotros representamos a las personas constitucionalmente. Entonces, es una manera de cuidarlas, viendo que se apliquen los recursos en materia de salud. Es cuanto. Muchas gracias y felicidades por este acuerdo que, por supuesto, voy a votar a favor. Gracias. Aplausos. Aplausos.